Observamos que está avanzando en su construcción, que es el Puerto Seco. Exacto, las oficinas de la zona primaria aduanera están muy avanzadas. Ya tuvimos hace unos días que también lo charlábamos, una reunión con la gente de aduana de La Plata, ya está para ultimar los detalles. Estamos trabajando en lo que es la adquisición de la balanza y demás, porque eso lo tiene que hacer la municipalidad. Ya iniciamos las conversaciones por la habilitación, pero no es un trámite engorroso para cuando esté terminada, lógicamente vamos a invitar al director de la AFIP, a Ricardo Echegaray, para inaugurarla, pero para que se pueda poner en funcionamiento, porque no nos olvidemos que por suerte, y a diferencia de otras municipalidades, la zona primaria aduanera de Pehuajó ya arranca con trabajo. En Pehuajó tenemos una de las principales exportadoras de un rubro, que es el NACROP, eso le da mucho trabajo a la zona primaria aduanera. De hecho, con ellos hemos trabajado en conjunto este tema y han colaborado mucho con la municipalidad. Así que sí, es una obra complementaria al parque industrial, que lógicamente va a estar entre los puntos positivos. Los beneficiarios del círculo cerrado, en este caso, ¿cómo está el tema? Se firmaron los convenios, la verdad que en un acto muy lindo, muy emotivo, porque no nos olvidemos que son las firmas de convenios donde 24 familias van a recibir su vivienda, y un programa que para nosotros es central en tema de viviendas, que es el programa del círculo cerrado, y los plazos, ahora después de la firma de convenios y la construcción de la obra, que va por suerte muy bien en tiempo y forma, van a ser terminadas, las viviendas van a ser entregadas en octubre, la firma de convenios fue el último paso administrativo, ahora queda esperar que se terminen las viviendas, y una novedad, y creo que es una novedad a nivel programa de vivienda en general, es que nosotros le vamos a permitir a cada uno de los adjudicatarios que visiten sus viviendas una vez por mes, la vivienda que de alguna manera ya es de ellos, y que la puedan visitar y puedan ver la evolución de la construcción y todo, y lógicamente cualquier observación ya en su momento se lo comunicamos, que lo pueden charlar con el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, esto hemos dispuesto a que sea los primeros sábados de cada mes, por una cuestión de organización, también para la gente que trabaja en la obra, así que esa es la última novedad del círculo cerrado. ¿Con respecto al plan federal que está en marcha? El plan federal está en marcha, tengo entendido que la empresa está por comenzar a techar las viviendas, están en marcha las primeras 116, estamos a la espera de la firma de los otros convenios que completan las 300 viviendas, pero bueno, está en marcha, todos los programas de vivienda están en marcha, nosotros seguimos gestionando porque queremos que haya más vivienda del plan federal, más vivienda del círculo cerrado, porque ya anunció el intendente que en la segunda mitad del año va a ser lanzado otro programa de círculo cerrado, porque sabemos que la falta de vivienda en Pebajo es un déficit que hay y hay que trabajarlo como política pública y política de Estado a largo plazo, y bueno, en ese sentido lo estamos haciendo. No es un tema que se solucione en un año, pero sí es un tema que si todos los años hacemos algo se va a solucionar en no mucho tiempo. Consulta que nos hace la gente referencia a otro hecho que también se firmó un convenio y que seguramente los plazos van llegando lentamente, el tema de la TV pública. Nos comunicábamos días pasados con la gente del Ministerio de Planificación, todo lo que es trámite de la municipalidad ya está realizado, ahora dependemos de la firma del ministro debido, que tiene que firmar el convenio en conjunto con el intendente y después se procede a la instalación, nosotros nos habíamos fijado como plazo del primer semestre del año, siempre somos un poco ambiciosos, pero queremos cumplir esos plazos, así que la realidad es que estamos a la espera de la firma del convenio, pero ya todo lo que es designación de lugar, la visita, todo lo administrativo y demás, ya está todo realizado desde la municipalidad, falta la firma del convenio por el ministro. Es decir que una vez realizada la firma, quedaría liberada la empresa para comenzar los trabajos. Exacto, una vez realizada la firma del convenio, empieza la empresa a comenzar los trabajos e inmediatamente se conecta la señal cuando la obra esté finalizada. ¡Gracias!